Si algunas personas dicen, miren, es que le dicen que no a todo solo porque es el presidente, pero le dicen que no a todo también porque es la oposición, entonces yo creo que es el mismo comportamiento, no se puede criticar y a la vez hacer lo mismo, porque entonces no es ejemplo. Uno. Dos, creo que se tiene que sentar las bases como herramientas legales, es decir, dictar las leyes y derogar las que no funcionen, es decir, aquí hace falta quitar las que no sirven, hacer las nuevas o reformar las que ya están para combatir la corrupción. Si el presidente declaró un combate a la corrupción, yo creo que así como se hizo en el combate hacia las pandillas, que se dotó de herramientas legales a los operadores del sistema para que pudieran de verdad combatirla, yo creo que en la nueva asamblea ahora sí, ya que la seguridad está controlada, es el momento de no poner excusas y dar las herramientas legales y allí pasa desde una ley para la función pública, que mucho se ha discutido por muchos años, ya toca, una ley de enriquecimiento ilícito o de probidad, hace falta reformar una ley de ética gubernamental, aquí poco o nada, lo he dicho muchísimas veces, es nepotismo o tener una misma ley del nepotismo, hay que fortalecer, dividir las funciones, esto pasa por reforma constitucional, administrativas y jurisdiccionales de organismos como el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Cuentas de la República y también pasa por respetar las leyes, la jurisprudencia y la misma constitución en el tema de elección de funcionarios de segundo grado, que es lo que hasta ahora, porque no podemos seguir nombrando funcionarios que vengan de ser condenados por ética gubernamental y que porque pagaron, entonces ya está óptimo para ser nuevamente funcionario, yo creo que hay que ser un poquito cuidadosos en ese tema. Y tercero, es definitivamente la situación económica, cómo la Asamblea Legislativa va a coadyuvar con el gobierno central y con todas las instituciones encargadas para superar que este es el problema de ahora, generar condiciones, emitir leyes, incentivos para poder generar incentivos en el tema económico. Porque ese es el problema número uno hoy por hoy.